Colaboración y cooperación con Marruecos en general, en particular, es excepcional y extraordinaria y basada evidentemente en la confianza y en la buena fe y eso es un trabajo diario y buscando siempre el beneficio de nuestras respectivas sociedades y garantizando los derechos y libertades de todos. Quiero reconocer el trabajo de una alta profesionalidad de la Guardia Civil con los resultados que hoy hemos podido observar, dejemos que la investigación siga avanzando y diré que la cooperación española, la cooperación con las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad de distintos países, de distintos estados, es importantísima. Lo podemos observar en distintas cuestiones de relevancia, de importancia y que son noticiables al día de hoy y que evidentemente confirman que lo importante y relevante en un mundo globalizado, en un mundo donde a todos nos interesa luchar contra la criminalidad organizada, es la cooperación, la lealtad, la fidelidad y la profesionalidad. Y eso es algo que tiene imbuido nuestra policía, nuestra Guardia Civil con el conjunto de fuerzas y grupos de seguridad de nuestros países vecinos y del resto de países con los que colaboramos. Y solo me remito a los resultados obtenidos, importantes en este caso y en otros muchos más y evidentemente en lo que respecta a este ya seamos suficientemente cautos y dejemos que las investigaciones como hasta ahora sigan desarrollándose en la vía que están, que es la vía judicial.